Para todos los seguidores de Tegas Parí, desde aquí de Los Ángeles, de Grand Park, es un lugar bonito para visitar, pueden tener un plan de noche como es el Señor, o pueden simplemente relajarse ahí sentados leyendo un libro, o para los enamorados que no están parejita, pueden sentarse ahí un ratito a platicar y disfrutar de la tarde o de la mañana que sea. Y también pueden tomar el metro, aquí está la salida del elevador, y este es el nombre que tiene esta estación, Civic Center Grand Park, y esta es la entrada o salida, como ustedes quieran, así de que ahí lo tienen, un bello lugar para visitar, saludos a todos desde Los Ángeles, a los admiradores y seguidores de Tegas Parí, así de que aquí viene este lugarcito precioso. Y tengan buen día, bye.